Hola amigas, ¿cómo están? Imagínense que ayer me preguntaron varios de cómo hice el maquillaje donde estoy explicándoles de la base Elixir de Vida. Entonces hoy les voy a explicar cómo hacer ese maquillaje súper fácil para un día de fiesta, no sé, cualquier momento que lo quieran utilizar. Bueno, si quieres conocer cómo hice ese maquillaje, te invito a que te quedes en este video. Miren amigas, en Jambal tenemos estas tres barras de sombra. Voy a utilizar hoy, voy a utilizar la moradita que se llama Cosmic. Entonces miren lo que voy a hacer. Primero voy a aplicar un poquito de corrector tono 1, eh perdón, tono 2, 3, voy a aplicarlo arribita de la cuenca. Ahora voy a coger Elixir de Vida, el polvo compacto Elixir de Vida y voy a sellar aquí arribita donde apliqué el corrector. No voy a sellar todo el ojo porque como necesito es esa textura cremosa, entonces no hay necesidad. Ahora sí cojo mi sombra en barra y la voy a aplicar por todo esto como un semicírculo. Luego de un pincelito vamos a difuminar un poquito los bordes. Y ahora voy a coger estas sombras, miren, del Docteto Rose LeBrette y voy a coger con este pincel este color como moradito guapo. Luego con este duet voy a coger la sombra cafecita del duet de cejas y sombras y voy a hacer mi tono de transición. Ahora voy a coger unas sombras en glitter, te voy a coger esta moradita, voy a coger un poquito y voy a aplicarla encima del párpado. Y listo, amigas, miren cómo quedó la sombra aplicada, entonces ya sería seguir con el proceso de maquillaje. Me gusta hacer primero estas sombras porque puede caer escarchita por la piel, entonces para que no quede toda la piel con residuos, sino que luego ya vamos trabajando toda la piel. Bueno, si les gustó me cuentan por los comentarios, un abrazo gigante. ¡Chao!